¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Debía vengar a su familia y pensaba que todos eran culpables, que nadie era inocente y que la mayoría merecía morir. Tráigame a ese rebelde asesino. Quiero que le persiga hasta el día del juicio final. Un destino que cumplir ante unas reglas establecidas. No podrás con todos. Ya lo sé. ¿Estás buscando que te maten? No tengo nada mejor que hacer. Clint Eastwood en El Fuera de la Ley. El martes en sesión de noche.